5, 4, 3, 2, 1, dale! A fondo izquierda, 80, a fondo rasante, para derecha 6 largas, se cierra 5 sobre rasante, 60, ajo izquierda 6 muy muy larga, se cierra 3 sobre rasante, 50. A fondo rasante, salto, para derecha 4 sobre rasante, se abre 6 muy larga, sobre rasante, a fondo salto 50, a fondo izquierda sobre salto, 30, izquierda 5 sobre salto, 150, derecha 5 larga, sobre rasante, 100, sobre baches, rasante, e izquierda 6 larga, sobre rasante, y va bien, se cierra izquierda 5 sobre salto, 100, sobre rasante, a fondo derecha sobre rasante, salto, para ojo 50, izquierda 4 sobre rasante, 80, a fondo derecha sobre salto, 150, derecha 5 sobre salto, 100, a fondo salto, a fondo salto, para izquierda 6 muy muy larga, se cierra sobre salto, 50, derecha 5 sobre rasante, se abre 6 muy muy larga, y sigue a la derecha sobre salto, y a fondo izquierda sobre salto, y sigue al centro sobre rasante, para derecha 5, se cierra 3, pasa cruce, se abre sobre rasante, 60, izquierda 6, se cierra 3 sobre rasante, se abre, 50, derecha 5, se cierra 4 sobre rasante, se abre derecha 6 larga, izquierda sobre rasante, izquierda 6 larga, pasa cruce, se abre, 50, al centro sobre gran salto, 30, izquierda 6 larga, se abre sobre rasante, y salto, 60, gran salto, 200, derecha 6, se cierra 4, sigue dentro, se abre, 30, a fondo derecha sobre salto, 80, derecha 5 sobre salto, 50, izquierda 5, se abre 6 sobre rasantes, a fondo derecha sobre rasante, 50, a fondo salto, y salto, 50, a fondo izquierda sobre salto, se abre larga sobre rasante, y ojo, rasante izquierda 4 sobre badén, 70, derecha 6 sobre rasante, 100, derecha 5 sobre rasante, salto, y a fondo izquierda, y sigue al centro sobre salto, para izquierda 6, y derecha 6 larga, se abre sobre salto, para izquierda 4 sobre rasante, 50, derecha 4 sobre rasante, 50, derecha 5, se cierra sobre rasante, 200, izquierda 5, 50, derecha 6, 40, izquierda, izquierda 6 sobre salto, 50, para meta, y paramos.